Una historia simple como otras De un hombre, de un pueblo como el mío ¿Qué más da si su sombra tiene nombre? ¿Si será del silencio y del olvido? Él va liberando nuestra historia Él lleva el mengrugo del destino Lo cargan su bolsita de arpillera Todas las mañanas su camino Y tal vez nunca sabrá Si es poeta o guitarrero Si el destino se empeñó De llevarlo pueblo a un pueblo Y a la noche llegará El refugio de la plaza Como siempre una vez más Niño de la madrugada Hoy lo recordaba en mi ventana Aquel hombrecito del arabo ¿Qué silencio habitarán sus ojos? ¿Y qué rumbo tomarán sus manos? La gente comenta se ha marchado Detrás de una estrella hacia el olvido Y él volviendo siempre en mi guitarra Como aquellos pájaros sin nido Y tal vez nunca sabrá Si es poeta o guitarrero Si el destino se empeñó De llevarlo pueblo a un pueblo Y a la noche llegará Al banco de la plaza Como siempre una vez más Niño de la madrugada Si el destino se empeñó Si el destino se empeñó